Hola, ¿qué tal? El bloque de deportes de la emisión nocturna de Telepacífico Noticias con una historia maravillosa del niño karateka que a su corta edad es múltiple campeón de esta actividad deportiva en nuestro país. Además, por su destreza, este niño karateka ha recorrido todo el país dejando en alto Cali, el Valle del Cauca y el karate. A sus ocho años de edad, Emilio tiene en su palmarés más de 50 medallas obtenidas en campeonatos nacionales. Su primera competencia fue a los tres años y desde entonces ha demostrado su gran potencial. Pues yo comencé desde los tres y ahora mismo tengo ocho años. En abril ya cumplió nueve. Las medallas son por ahí más de 50 y la mayoría creo que son de plata. El amor por las artes marciales nació gracias a películas y dibujos animados que captaron su atención. Pues yo la primera vez que me confupanda, uno se dio Tortuga Ninja, yo fingí que estaba haciendo karate y yo le dije a mi mamá y a mi papá yo quiero aprender karate y me llevaron al toro. En su última participación en Zipaquirá brilló y se quedó con la medalla dorada en la modalidad infantil. Pues yo me sentí muy bien, alegre. Yo dije pues soy el primero en un campeonato nacional en Bogotá o en Zipaquirá. La determinación y mentalidad han sido claves para que hoy sea el niño vallecaucano más galardonado en su categoría. Todo se resume en disciplina y carácter. Hoy en día es muy difícil encontrar niños que se puedan enfocar. Emilio, aunque le gusta jugar y aunque muchas de las dinámicas de su entrenamiento incluyen juegos, él la tiene clara. O sea, él se visiona como campeón, él se visiona como un karateka realmente. Después de cada competencia hay tiempo para un autoanálisis. Hay acciones de que yo hago malo, que hago muy bien. Por ejemplo, yo hago una cata y si yo gano pues significa que yo lo hice muy bien. Pero por ejemplo, en el campeonato de San Andrés que yo no gané, yo ya vi por qué no había ganado. Y aunque recién comienza el camino, desde ya se proyecta como un deportista de talla internacional. Realmente mi sueño es convertirme en el mejor karateka de todo el mundo. Me gustaría visitar a Chile y a Estados Unidos y a Japón. Quiero representar a mi país, ir a los campeonatos olímpicos y a todos los campeonatos que pueda. Yo lo visiono con un deportista de talla panamericana, de talla mundial, de talla olímpica si es necesario. Pero sus sueños van más allá. En el futuro tiene como meta ser un maestro del karate. Pues el punto de ser maestro es que los alumnos los operen a uno. Entonces yo quiero que Colombia se vuelva algo por ahí con un karateka súper mega bueno. Porque si yo me convertiría en el mejor y mi alumno me superaría, pues sería mejor que yo y sería el mejor. ¡Gracias!